Titi Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ay Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ay Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ay Pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Ay, ay, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Y si me pregunto Y si me pregunto Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevar a todas pa' un VIP Un VIP, ayy Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ayy Que sonrían las que ella le metía Un VIP, un VIP, ayy Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ella se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Júgate a una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Nah, muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí 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 No, no te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así No, no, no Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos vamos a parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!